¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué fue eso? ¡Por aquí! ¡Ayúdenme! ¡Suscríbete al canal! ¡Hay otro cerca! ¡Ayúdalos, montarás, por favor! ¡Ayúdame! 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 ¡Cuánto tiempo hace que estamos aquí! ¡Cierra la boca y sigue buscando! ¿El jefe quiere...? ¡Te vi romper esa herramienta! ¡Muy gracioso! ¡Será más divertido cuando te rompa los brazos! ¡Romperé todas las herramientas para que caben con las manos! ¡Mmm! ¿Alguien está intentando colarse? ¡Inmovilícenlo! ¡Ey! ¡Por aquí! ¡Gracias, montarás! ¡Creí haber escuchado algo! ¡Muerta, monta! ¡Atácalo por defecto! ¡No! ¡Muerta, armarás! ¡Rompiste la pala a propósito! ¡Lo vas a apagar con tu sangre! ¡Te her какушие privilegiados tanto pejuise, motivados en todas partes! ¡Haz, mont Да, esc bewe!!! ¡Descrípenlo! ¡Por la escritura! ¡La cabeza no! ¡No podrás!